Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar esta imagen en la que se recrea una escena de un capítulo de Transformers G1 o sea un capítulo de la segunda temporada de Transformers G1, se llama La Laguna Dorada precisamente este capítulo y bueno como vemos aquí, bueno acá podemos ver a la computadora Teletran 1 que es del Arca que como sabemos el Arca es precisamente la nave la que en el primer capítulo de Transformers G1 llegan tanto los Autobots como los Decepticon a la Tierra, eso es en una época prehistórica donde pasan como sabemos 4 millones de años hasta que un volcán hace erupción y empiezan a revivir todos los Transformers que estuvieron muertos durante 4 millones de años y bueno, en esta escena acá podemos ver precisamente como yo ya dije a Teletran 1 que es precisamente la computadora del Arca que no solamente es la nave Autobot sino también el cuartel general de los Autobots tanto en la primera como en la segunda temporada y existe precisamente hasta que Trapticon la destruye precisamente y se enfrenta mientras se está enfrentando contra los Autobots y bueno, acá en esta escena podemos ver que ahí podemos ver a Optimus Prime y ahí podemos ver a Bumblebee, aunque este en realidad no es Bumblebee es el Minicon Sparkplug de Transformers Armada y acá podemos ver a Laserbeek encima de Teletran 1 y ahí podemos ver que está como espiando bueno, recordemos que Laserbeek es un cassette de Septycon espía que como sabemos se transforma en un cóndor como todos sabemos y bueno y aquí se está recreando precisamente esta escena donde Optimus le informa a Bumblebee sobre una laguna dorada y que ningún Decepticon la va a detectar y todo eso y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!